Buenas, ¿qué tal? Soy Mónica de Dog Coaching, del Instituto Dog Coaching y de la Academia Dog Coaching. Recuerda que en la Academia hay ya 5 cursos activos, está el de lenguaje canino, 6, 6, hemos activado ya el de lenguaje canino, con lo cual está el lenguaje canino, pero reactivos, entrenamiento general, que es un poco lecciones variadas y 2 cursos para cachorros, ¿ok? Y cada semana hay una lección nueva del último curso que esté activo. Así que te dejaré el enlace de la Academia aquí abajo para que entres cuando quieras. Hoy vamos a hablar de un tema que evidentemente lo toco también en el curso de cachorros. En el curso lo explico o lo detallo un poco más, de forma más extensa. También lo tienes en el artículo que te dejaré aquí abajo, también un poco resumido. Pero es sobre el cómo enseñar a nuestro cachorro a hacer pipí en su sitio. Cuando digo su sitio, puede ser la calle, puede ser la terraza, puede ser el jardín, o puede ser el empapador o los periódicos que tengas en casa. Tenemos que tener en cuenta una cosa, y es muy importante, y es que los cachorros, los perros en general, son limpios por naturaleza. El problema viene cuando no tienen la oportunidad de aprender esta parte con la madre, que es la que le enseña a mantener limpio el lugar donde come, o sea, donde se amamanta, y donde duerme. La madre mantiene siempre limpio el cubil de donde están los cachorros. Entonces le va enseñando que cada vez tienen que hacérselo un poquito más fuera de donde ellos descansan. Y si alguna vez has tenido la oportunidad de ver alguna camada, toda la evolución vas a ir viendo este detalle. Al final los cachorros se van yendo más lejos a hacer su pipí y su vaca, porque la madre va limpiando y va como dejando todo limpio, y va diciendo, chicos, aquí no se hace pipí y no se hace caca, ¿vale? Entonces, claro, cuando nosotros nos traemos el cachorro a nuestra casa, esa faena ya, evidentemente la madre no está, la tenemos que hacer nosotros. Con el inconveniente de que estamos en un lugar nuevo, bueno, el cachorro está en un lugar nuevo, con gente nueva que no conoce, evidentemente que no es su madre, ¿vale? Y que encima es de otra especie, las personas somos de otra especie, diferente al perro, con lo cual al cachorro le cuesta más, en un principio, evidentemente, entender al ser humano que a su madre. Tenemos que tener en cuenta también varias cosas. Una es el tiempo que vaya a estar solo el cachorro. Evidentemente, si tu cachorro, o sea, si tú te coges un cachorro y lo vas a tener solo ocho horas desde el primer día, o seis horas desde el primer día, el periodo de enseñanza de este tema va a ser mucho más largo en el tiempo y mucho más dificultoso, ¿vale? En cambio, si tienes la oportunidad de pasar los dos primeros meses con tu cachorro prácticamente casi las 24 horas del día, o bastantes horas, o por lo menos va a haber siempre alguien en casa, no significa que estés tú siempre, pero sí que alguien esté en casa, lo vas a tener mucho más fácil para que, incluso si quieres, nunca se haga pipí dentro de casa, o nunca se haga pipí fuera de su lugar de hacer pipí. ¿Ok? Lo que pasa es que tenemos que estar muy pendientes del cachorro, tenemos que sacarlo, ahora diré un poco las pautas que yo siempre recomiendo. Yo los cachorros que he tenido en mi casa, prácticamente, salvo uno o dos, por despiste mío principalmente, nunca se han hecho pipí en casa. ¿Por qué? Porque estoy muy, muy, muy pendiente de ellos. Cuando he tenido clientes, cuando he tenido visitas de clientes precisamente para este tema, para enseñar al cachorro a no hacerse pipí en casa, los que han podido seguir a rajatabla las indicaciones que yo les iba dando, no se han hecho ni un solo pipí dentro de casa. Pero, evidentemente, esto requiere de un sobresfuerzo por parte de la persona. Y aquí te voy a explicar cuáles son estas pautas que yo recomiendo a la hora de enseñar a hacer pipí en su sitio. Lo voy a hacer en un repaso muy ligero, digo, en el artículo lo tienes un poco más extendido y en el curso lo tienes mucho más extendido. ¿Ok? Bueno, lo primero es que aproveches el pipí de la mañana. Es decir, cuando recién se levanta el cachorro por la mañana, es interesante, o sea, es interesante, hago un pequeño inciso, es interesante que durmiera contigo el cachorro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque entonces te vas a poder enterar de cuando se despierta. También. Y esto, ahora te explicaré otra cosa con respecto a esto. Pero que en el caso de que cuando tú te levantes por la mañana, sea a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, antes de que te laves la cara, antes de que te ponga la zapatilla, bueno, la zapatilla sí, antes de que tú vayas al baño, tienes que llevar a tu cachorro al baño. Porque si esperas a que tú vayas al baño, esos dos minutos, el cachorro no va a poder aguantar y se va a hacer pipí. Y habrás perdido una oportunidad de oro, de oro, para poder enseñar al cachorro a hacer pipí fuera. Luego, muy relacionado con esto es, si duerme contigo, que yo lo aconsejo, en la misma habitación, si se despierta a medianoche, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, si escuchas que se despierta, sácalo y llévatelo a su lugar donde tiene que hacer pipí. Es imprescindible que cada vez que se levante, cada vez que se despierte el cachorro, te lo lleves a hacer pipí. Porque si el cachorro durante la noche se despierta, es porque tiene ganas de hacer pipí. ¿Ok? Entonces, lo que pasa es que tienes que tener, eso sí, un sueño ligero, en el sentido de que tienes que escuchar cuando se despierta. Yo todos los cachorros, Capitán, Arco, Bowie, todos los cachorros que he tenido aquí en mi casa, sean míos, sean de clientes, que los he tenido en casa para enseñar este proceso, han dormido conmigo dentro de mi habitación. Y si se despertaban a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana, aunque yo me tuviera que levantar a las 6 para trabajar o para hacer cualquier cosa, no evidentemente para trabajar, aunque se despertaran a las 3, yo lo sacaba. Yo lo sacaba. Y luego a las 6 tendrán mucho sueño, pero lo siento mucho. O sea, el que haga o quiere, algo le cuesta. Y si tú quieres enseñar a tu perro, a tu cachorro, a no hacerse pipí de casa, tienes que aprovechar todos los momentos que tienes y que te da el cachorro para sacarlo fuera. Cuando digo sacarlo fuera, puede ser, yo lo que hacía era, o bien lo subía al terreno, o bien aquí detrás tengo la calle, y tengo, o sea, está la acera, la carretera, lo que es la carretera de la urbanización, y delante un monte. Pues yo lo que hacía era, depende de qué momentos, o bien subía al terreno, o bien me lo llevaba aquí delante, hacía pipí, y volvíamos a entrar, y ya a dormir hasta la hora de levantarnos. A la hora que nos teníamos que levantar a las 6 y 7 de la mañana, lo mismo, nos levantamos, y lo primero, cachorro. Y luego ya vendría todo lo demás. Estas son las dos primeras que te recomiendo al máximo, porque si tienes muy en cuenta estas dos, vas a tener mucho, mucho, mucho ganado. El tema es, al final, intentar que tu cachorro no se haga ni un solo pipí dentro de casa. Si tú consigues esto, ¡buah! Lo tienes facilísimo. Si te digo, si por horarios, o por lo que sea, no puedes estar tan pendiente, y el cachorro se lo va haciendo en casa, te va a costar horrores hacer esa transición. Bien, otro punto importante. Cada dos horas. A cachorro, sácalo cada dos horas. El cachorro tiene dos meses, dos meses y una semana, dos meses y medio, cada dos horas, coges y lo sacas. Y evidentemente, si está durmiendo, no. Si está durmiendo, las típicas siestas que se pegan durante el día, el cachorro, lo mismo, cuando se despierta, ¡pum! compitando, hacer pipí. Si está activo y tal, durante tres, cuatro horas, cada dos horas, te lo sacas a hacer pipí. ¿Ok? Y cuando termina de jugar de forma intensa, bien sea contigo o bien sea con otros perros que estén en la casa, después de estar 10, 15 minutos jugando, 20 minutos jugando, ahí, o media hora, llévatelo a hacer pipí, porque seguramente va a hacer pipí también. Aunque sea pequeñito, pero lo va a hacer. ¿Vale? ¿Qué más? Después de las comidas, sabes que tiene que comer como mínimo tres veces al día un cachorro, después de cada toma, más o menos unas 20, después de, o sea, unos 20 minutos, media hora después de cada comida, llévatelo a también hacer pipí, porque seguramente, no solamente hará pipí, sino será cuando haga caca. La caca, normalmente la hará una media hora después de cada toma de comida. Por regla general, de todas formas, también, el pipí, si sigues estas indicaciones, lo vas a tener muy fácil. En el caso de la caca, aparte de esto, de las tomas de la comida, es interesante que observes mucho a tu cachorro, porque se suele ver muy bien cuando va a hacer caca, porque empieza a oler el suelo, empieza a dar vueltas sobre sí mismo, eso es muy instintivo. Lo hacen desde que son muy pequeñitos. Las típicas vueltas, es decir, ¿cuándo hace caca? ¿En qué vuelta hace caca? Pues en la última. Es un chiste muy malo. Pero, ves que hace algunas vueltas, ves que empieza a oler el suelo de forma más inquieta. Cuando tú veas esa actitud, tú llévatelo a su váter. Insisto, puede ser fuera, o puede ser si... Claro, aquí tendríamos que hacer una distinción entre casa o piso. Las personas que vivimos en casa, lo tenemos mucho más fácil, que las personas que vivís en piso, sobre todo si es un bajo, lo tenéis muy fácil, porque es como una casa. Pero si es un segundo, tercero, cuarto, un quinto, o un ático, lo tenéis bastante difícil, entonces tenéis que primero acostumbrarle a hacer pipí, en una parte de la casa, donde tengáis unos pañales puestos, unos empapadores, o unos periódicos, y luego hacer la transición a la calle. Pero, ojo con esto, ojo con esto. Hay muchas personas, muchas personas, que enseñan al cachorro a hacer pipí en el empapador, y en su sitio, y tal, y muy bien, pero luego cuando tienen que hacer la transición a la calle, y el cachorro sigue haciéndosela en casa, le castigan, o le riñen. Mucho cuidado con esto, porque no es justo. Te has pasado quizás dos meses, diciéndole al cachorro, que se lo tiene que hacer ahí, donde tú le has dicho, en casa, y que encima le premiabas, muy efusivamente, cada vez que se lo hacía pipí en casa. Por lo tanto, es muy injusto, que al día siguiente, porque tú hayas decidido, que ya puede bajar el cachorro a la calle, y que se tiene que hacer las cosas en la calle, pase a ser, pase de premiar, cuando se lo hace en casa, a castigar. El cachorro no va a entender nada, y lo único que vas a hacer, lo único que vas a conseguir, es entorpecer la relación con él, porque el cachorro dirá, coño, pero si ayer me estabas premiando, te comillas, no voy a pensar esto, pero bueno, sí que va a haber mucha confusión, en plan, coño, ayer me estabas premiando, porque lo hiciera, donde lo estoy haciendo hoy, y hoy me estás riñendo, ¿qué coño te pasa? ¿estás neurótico perdido o estás bipolar? Y en principio sería así, es que somos bipolares, en ese sentido. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con esta fase. Al cachorro hay que enseñarle, no hay que reñirle. Tú no puedes reñir a alguien, porque no sepa hacer algo, tú tienes que enseñarle, y si luego cuando lo sabe hacer, decide por él mismo no hacerlo, entonces lo corriges, pero no cuando lo está aprendiendo. ¿Ok? Por lo tanto, la transición de periódico, a luego, el calle, es más complicadete, ¿vale? Pero, tómate esa fase como la primera, es decir, enseñar al cachorro, hacer las cosas en la calle. A veces puede pasar, y con esto termino, a veces puede pasar, que en esta transición, claro, el cachorro, como digo, ha aprendido a hacerlo dentro de casa, entonces tú lo sacas a la calle, y es muy común, oye, es que he estado cuatro horas en la calle, y el tío, nada más subir a casa, se ha hecho pipí. Claro, es que es donde, para él es su baño, su baño es casa, no es calle. ¿Ok? Entonces es muy normal, que en esos primeros días, el cachorro cuando salga, a la calle, lo vea como un lugar, donde no tiene que hacer pipí, y que lo tiene que hacer, en casa. Una de las cosas que puedes hacer, es llevarte el empapador, con un pipí, o varios periódicos, con pipí, a la calle, para que ese olor, motive al cachorro, a hacer pipí en la calle. Eso es uno de los pequeños truquitos, que hay, que te puedas encontrar más, sobre todo en el curso, en el curso lo detallo muchísimo más, todo esto, sobre todo las pautas. ¿Ok? Nada más, léete también el artículo, si te ha gustado el vídeo, dale a like, te lo agradeceré infinitamente, aparte me ayudarás a hacer crecer el canal, suscríbete, que por aquí saldrá mi cabecita, con eso sí que me vas a ayudar, a hacer crecer el canal, porque YouTube lo va a posicionar mejor, para que podáis encontrar los vídeos mejor, más rápido, además de que evidentemente, te llegará la notificación, de cuando subo un vídeo nuevo, que es cada semana. Y, pues nada más, suscríbete a la academia, si quieres formarte, quieres entender mejor a tu perro, y suscríbete a la comunidad, en el caso de que quieras formar parte, de esta gran comunidad, que estamos empezando a ser, y que, tenemos el grupo privado de Facebook, donde cada semana, hacemos un vídeo, para contestar preguntas, y hacemos una interacción, muy chula y muy divertida. Nada más, te dejo toda la información aquí abajo, y que tengas una muy buena semana, sea hoy sábado, domingo, lunes, martes, o cuando lo estés viendo. ¿Ok? Pues venga, hasta luego chao, chao, y cuida de tu cachorro. Hasta luego.